Tan linda es mi costa rica, que la Virgen de los Ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó Su mano ha criado a la juela, a cartagos, puntarenas y limón Al guanacaste que es tierra preferida de mi corazón En América una lada folgura, es Costa Rica la reina del café En su deserta por montadura, luce el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza Centroamericana Emblema costarricense, es la guaria que es un cielo vuelto a flor Lo mismo que Heredia convence, que no hay otra patria mejor ¡Gracias! ¡Gracias!